Hola gente, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy nos encontramos en el centro de Valencia, mi ciudad natal. Acuérdense que yo estaba en Colombia, viajé acá a Venezuela. Hoy vamos a hacer una pregunta en la calle, la cual tiene mucha incertidumbre afuera del país. Que todas las personas piensan que la gente acá gana un dólar. Eso lo vamos a descubrir hoy. Depende del trabajo que ejerza la persona. Así que acompáñenme a ver este video. Bueno, aquí estoy con... Kevin Ochoa. Kevin Ochoa. ¿A qué te dedicas tú? Me desempeño en vender... Bueno, estas cosas aquí, las tocinetas, son hechas por mi persona. Sí, señor. Y yo también, una mayor. Bueno, Kevin, la pregunta del día de hoy es, ¿cuánto ganas tú acá en Venezuela? Bueno, yo trabajo al diario. Si yo por lo menos vendo 200, a esas 200 les me gano 10 dólares. Ponle 10 dólares diario. 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 Estamos hablando de 10 dólares diario. Diario. O sea, estamos hablando de 300 dólares mensual, ¿no? Mensual. O sea, esos 300 dólares, ¿para qué te alcanza? Bueno, si te pones a ver nada, pues 10 dólares yo llego en el día y mira, llego a la casa y mira, se va así. Me cuesta más conseguir lo que... Pero que tienes hijos, tu familia, esposa. Sí, tengo una esposa, tengo un hijo de dos años, estoy esperando a una niña, tiene 7 meses. Entonces te hace complicado. Entonces, ¿cuánto más o menos tú dirías que para estar bien acá en Venezuela, cuánto tenías que ganar? ¿Mensualmente? Estamos hablando de mensualmente. ¿Mensualmente? No, 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 600, 700 más o menos. ¿Con 700? Para poder menos, para por lo menos uno resolver. ¿Con 700 dólares tú dices que vives bien acá? Porque mira, semanal la cuenta como a 40, 50 dólares se va en un mercado, nada más para dos personas. Imagínate que tiene 6 en la casa. Claro. Bueno, aquí estamos con... Daniela. Daniela, ¿de dónde eres? De Los Guayos. De Los Guayos. ¿Eres de Los Guayos? Interesante, bueno. Daniela, mira, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo vengo, tengo mucho tiempo fuera de Venezuela y yo quiero hacer una pregunta. ¿Actualmente trabajo o no? No. ¿Pero has trabajado tú? ¿Hace cuánto no trabajas? Hace como, una semana. Una semana. ¿Usted que trabaja? Con una ferretería. Sí. La pregunta del día de hoy, ¿cuánto ganas tú acá en Venezuela? Ganaba 30 dólares semanal. ¿30 dólares semanal? ¿30? ¿Voy a ganar más? ¿O no las extra nada? Eso era neto, no 30 dólares semanal. O sea, estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 120 dólares... 130 pico por ahí. ¿Mensual? ¿No tenías bonificación de nada? ¿Y qué te alcanza a ti para eso? Bueno, porque yo creo que iba a estar a comprar para... Eso. ¿Cuál es un gasto para mí? ¿Para tu gasto? O sea, para lo básico, comida, ropa... Ajá, eso. Y eso. Bueno, están 30... ¿Pero qué hacía ahí? Atender al cliente. ¿Atención a la persona? Bueno, excelente. Bueno, aquí estoy con... Dariana. Cristian. ¿De dónde son, muchachos, ustedes? De Morón. ¿De Morón? Sí. ¿Y tú? Bueno, aquí Valencia. ¿Y qué se siente ser tan bella? Hermosa. ¿Se siente bien? Ay, muchachos, mira, ve, le comento. O sea, yo vengo de afuera, ¿no? Obviamente que todo el mundo, hay mucha gente que ha salido. Bueno, la gente de afuera piensa que acá en Venezuela, supuestamente la gente gana un dólar mensual. Supuestamente. O sea, eso... Ya va, ya va, ya va. Yo quiero ver... ¿Ustedes tienen trabajo ahorita? Sí. Sí. Están trabajando, sí, eso es muy bueno. Ahora quiero saber, ¿cuánto ganas tú en Venezuela? 10 dólares semanal. ¿Semanal? Sí. Estamos hablando de 40 mensual, ¿cierto? ¿Y tú? No, no, 15 semanal, mamá. 15 semanal. Estamos hablando de 30, 60 mensual. 60 mensual. ¿Para qué te alcanza esos? Para nada. ¿Para nada? Para nada, no me alcanza para nada. Luego, se gastan conmigo. O me compro un pantalón, o me compro la harina y... O para comer, entonces no. Ajá, pero ¿qué trabajo tú haces? Atención al cliente, una tienda de ropa. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, papi? Ah, traigo una bodega. Pero bueno, gracias, yo tengo el apoyo de mi mamá y mi papá. Y bueno, la plata que me gano me la gasto en mi, pues, mi ropita, mi vaina, una salida. Ahora la pregunta es, esta otra, ¿cuánto tendrías que ganar tú para estar bien acá? Primero tú, disculpa. Ahora no sé. O sea, ¿cuánto tendrías tu estatus mensual? Como 300 dólares. ¿300 dólares? ¡Claro! No, hombre, para estar bien, para estar cómodo, aunque sean. Tú sabes, la comidita, la ropita, no mucho, pues, pero... ¿Y tú, papá? Mano, si tú te quieres ir independizada con mi persona, con 300 dólares, te puedes ir independizada y vivir tranquilo. ¿Sí? Claro, comiendo, te alcanza ahí para salir un fin de semana, al mes, así. Aquí estamos con... Aarón. Mayerling. Mayerling. ¿De dónde estamos, muchachos? De Valencia, Placetoro. De los Guayos. ¿De los Guayos? Sí. Eso. Mira, lo que pasa es que, bueno, nosotros venimos afuera y la pregunta de hoy es que la gente piensa que aquí en Venezuela supuestamente se gana un dólar, la gente gana un dólar. Entonces, queremos preguntar, ¿actualmente están trabajando? No. ¿No? Sí. Pero si has trabajado, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto has ganado tú aquí en Venezuela normalmente un trabajo? 180 mensual. ¿180 mensual? 180 dólares mensual. ¿Cierto? ¿Y tú? Casi lo mismo. ¿180 dólares mensual? ¿Y entonces, en qué trabajabas, disculpa? Cajeras. ¿En Cajeras? ¿Pero que en una tienda o lo que sea? En un supermercado. ¿En un supermercado? ¿Y tú? En una tienda como asistente de tienda. Asistente de tienda, ¿cierto? Perfectamente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es que aspiran ustedes para ganar, o sea, el estatus mensual que ustedes dicen para estar bien acá? 200, 250. 250 dólares. ¿Sería bien para suplementar todos los gastos que tú tienes? ¿Sí? ¿Y tú, disculpa? Más de 200. ¿Esto de cuánto más? Ay, no sé, porque yo gasto mucho, de verdad. O sea, pero entonces tú más o menos dirías, no, yo quiero ganar tanto. No, bueno, no sé, como 500. ¿500 dólares? Sí, algo así. Sinceramente, sí. Bueno, aquí estamos con... Oskeili. Oskeili. ¿Y tú? Demi. ¿Cómo? Demi. Demi, ¿te llamas Demi? Se llama Demi. Escucha, lo que pasa es que afuera la gente piensa que supuestamente acá se gana un dólar. O sea, he escuchado esos comentarios, ¿cierto? Entonces, ¿actualmente están trabajando? Yo estoy, soy aprendiz en el... ¿Y tú? Todavía no estoy trabajando. Pero has trabajado, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Cuánto ganas tú acá en Venezuela? Yo gano 150 bolívares. 150 bolívares, ¿eso tendría cuánto en dólares? Bueno, antes cuando el dólar estaba más barato eran 30 dólares. 30 dólares. Ahorita son como... Creo que 20. 20 dólares. ¿Cierto? Pero eso es mensual. Sí. ¿20 dólares mensuales? ¿Y tú? No estoy trabajando. Pero yo ganaba, yo ganaba 3 dólares. ¿Ganaba 3 dólares? Yo trabajaba. Ya, déjame, espérame aquí. ¿Ganabas 3 dólares mensual o semanal? No, semanal. Semanal. Estamos hablando de 3, 6, 9, 12. 12 dólares mensuales. ¿Y qué te ha gastado para eso? Para nada. Para nada. ¿Y a ti? Para los pasajes. Era lo que me ha gastado. 12 dólares mensuales. Espérate, espérate, espérate. Ahora tú, la pregunta es. ¿Cuánto aspiras tú que se puede ganar acá en Venezuela para estar bien mensual? ¿Cuánto sería tu estatus? Sí. ¿100 dólares mensuales? De por 6 trabajos que sí. ¿100 dólares mensuales? Sí. ¿Por eso tú dices que estás bien y cumple todos los gastos? Claro que sí. ¿Y tú, mi amor? Pero obviamente es porque no hay ninguna respuesta. Ya va, pero claro. Aquí ya empieza el YouTube. Bueno, no sé. Diría yo qué más porque... Todo está caro, ¿eh? Pero es un aproximado de 150. 150 dólares. ¿Por eso cumpliría? Digo yo que si viviera sola, digo yo que con eso me sorprende. Perfecto. Carlos. Hugo. Hugo y Carlos, ¿de dónde son? De acá de Valencia. ¿Sí? De Valencia también. Ok. Tú sabes que afuera tiene un mal concepto la gente, que supuestamente aquí en Venezuela se ganó un dólar. ¿Se han escuchado eso? No, o sea, no lo he escuchado así en el comentario como tal, pero... Relativamente. Sí. Al menos te suena, al menos te suena. Ok. Ey, muchachos, ¿cuánto tú ganas acá en Venezuela? Yo, 50 dólares. ¿Semanal, mensual, qué? Quincenal. Quincenal, estamos hablando de 100 mensual. ¿Y tú? Igual. Igual. ¿Qué trabajo hacen, disculpen? Yo trabajo social. Yo trabajo en una empresa de mantenimiento. ¿Qué empresa de mantenimiento? ¿Mantenimiento de qué, pe? Mantenimiento de pieza. Ah, de pieza de pieza. ¿Y eso te alcanza? ¿Los 100 dólares te alcanza mensual? Algo, no. Relativamente, o sea, dependiendo de lo normal. Depende del gusto, claro. Sí. Entonces, ¿cuánto sería su estatus para ganar mensual? Que sería lo ideal que tú digas, eso yo quiero ganar mensual y me alcanzaría para todo. Para solventar todos los gastos. ¿Con cuánto? Como unos 250. Como unos 250. ¿250 dólares es lo ideal? Sí, bien, claro. Bueno, ¿qué es eso? Genderberg. ¿De dónde eres? Está aquí de Valencia, ¿sí? Genderberg. Lo que pasa es que, mira, hay mucha gente de afuera que tiene ese malo pensamiento, no sé qué piensas. Que la gente aquí supuestamente gana un dólar. ¿Se lo he escuchado? Sí, 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 sí he escuchado. Genderberg, genderberg. Genderberg, ¿cuánto tú ganas acá en Venezuela? Yo me gano 50 dólares quincenal. Quincenal, estamos hablando de 100 mensuales. 50 dólares. ¿De qué trabajas, disculpa? Vendedor de ropa. De ropa. 100 dólares mensuales. ¿Eso te alcanza para tus gastos? Entre lo que cabe, pero no todo lo que... No, no sorbenta todos los gastos. Sí, sí. Vendedor, ¿cuánto sería el sueldo ideal para ti ganar mensualmente? 400 dólares. 400 dólares mensuales. ¿Eso te alcanzaría para todo? Para todo. Y bueno, mi gente, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Que saquen sus propias deducciones. La gente que está afuera y piensa aquí que supuestamente la gente gana un dólar mensual. Ahí están todos los videos de todas las personas que le hicimos. Me gustaría que dejaran su comentario a ver qué piensan ustedes. Cuánto se gana su país, que es muy importante. Que se suscriban. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Chau.